Bueno, continúo desde aquí. El otro día mi hermano llegó y ya no puede seguir grabando. Ya se me olvidó en qué rayos iba. ¿Y por qué me metí aquí? Ah, ya. Tenemos que ir a donde está el pozo. Ya se abrió esa puerta. Ah, sí, perdón. Definitivamente, discúlpeme. Es que ando con un poquito de mal humor, pero... Todo debe seguir, todo que siga, que siga. Tenía... Caminamos por aquí. Y así hablando bajito, porque me he dado cuenta que me han estado quedando un poquito feas las grabaciones, por lo menos. Ni modo, me voy a agarrar fantasmita. No, ya había dicho yo, quedo abierta en la puerta, pero nada, no me quieren. Me cae mal este cuarto. Siempre sale un fantasma y me da miedo. Porque siempre me... La última vez que entré aquí, ¿cuántas medicinas gasté? Ritual Shinto y Ciego. Esperar el día de... ¿Qué día se realiza el Ritual Shinto? Eso lo averiguamos en nuestros archivos. ¿Qué es lo que acabamos de agarrar? Ritual Shinto y Ciego se realiza el día 26 del onceavo mes. Así que... Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De un onceavo mes. La verdad no esperaba que funcionara. Bueno, pues vamos por la piedrita. Miren, algo está saliendo del pozo. Parece materia de fantasmas. No, 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 no. Ya me acordé. No, 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 no. Ay, coño. No, 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 no. No sabía, les encantó aparecerse a traerlo La verdad mejor fue lo que esperaba No la agarré en fatal frame, fue malo Muy mal Y ahora tu alma me perdió No me gusta esa foto Bueno pues entonces regresaremos a abrir aquella puerta misteriosa Ya lo sé, ya lo tienen que decirlo Tenemos que juntar 18 mil puntos Ah si, y la razón por la que estoy jugando este juego así desde el principio Es porque siento que no tiene chiste que yo me ponga a jugarlo ya con todas las mejoras de la cámara Porque ustedes no lo van a tener así de fácil Así que por eso lo juego así No hay ninguna ventaja para mi Para que vean que realmente no está tan difícil como parece Lo único que sí es que No hay ninguna ventaja No hay ninguna ventaja No hay no Luna No hay ninguna ventaja Ahhhhh No hay ni de la ventaja No hay ni una ventaja esto es muy injusto de los enemigos ¡No! 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 ¡Ese es el único método que sé para matar a esa zorra! Y, pues, disculpen por los gritos, es que... Nenas, la verdad, nacieron. Sí, sí, este... Es desesperante. ¡Horror! ¡Lo siento, que vergüenza! ¿A dónde iba yo? Ya me acordé. Ya, Miku me acompaña en mi dolor, ella también grita. Bien, este... En cuanto vea otro punto de salvado, ahí grabaré. Sí, definitivamente. ¿Qué? Ay, no hagas eso. Miren, sí, ahí puedo grabar. Sí. Y ya te dan películas. Hasta 30 exposiciones. Te regalan... Si tienes menos de 30, te regalan hasta 30. No quise gritar. Perdón. Pero, fue divertido. Ehh... Diviértanse con mi dolor, arrr. Ahí va una complicado. Espero no tardar mucho. ¡Sí! Voy a hacer más difícil. Yo creo que nada más llego al final del pueste. Y ya. ¡Ah! ¡Qué pinche macudio! ¡Eres un objeto! ¡Ay, no más! Yo no vine aquí a tocarme una cosa a la puerta de esta pichorrea. ¡Ay, no puede ser! Con permiso. Y hasta aquí llegaría el día de hoy. Lo siento mucho, pero no puedo más con esos partos. Me va a dar su función. Gracias por seguir viendo a mi guía. Se divierten mucho. Gracias. Y... ¡Me encanta continuar! ¡Sí! ¡Hasta luego!